Cito, ¿qué fue lo que le pasó a ustedes mientras estaban jugando dominó aquí? Adiós, eso eran como las 10 y media de la noche, estamos contemplando jugar toda la vida aquí. Tenemos 20, 30, 20 y pico de años jugando todos los días. Ustedes estaban más o menos, estuvieron por aquí, y vienen esos tipos. Estamos sentados, ya no estamos jugando dominó. Ya vamos a comprar pedidos, nos vamos a comer, yo estoy sentado de un lado, hay dos en la mesa, y hay un muchacho amigo mío que está sentado en una silla ahí. Y entran volados, y les llevan la cadena, y se van volados. Pero ellos entraron con un arma de fuego. Sí, con un arma en la mano, sí, sí, para arriba. ¿Y qué decían ellos? Pero no lo preguntaron nosotros, solamente el muchacho que estaba ahí. ¿Y qué decían ellos mientras estaban... No, ellos no hablaron nada, ni media palabra. ¿No dijeron esto es un atraco? Nada, nada, nada dijeron, nada. La situación de por aquí, ¿cuál es ahora mismo? Bueno, yo veo que por aquí ya no hay policía, la policía no pasa por aquí, que antes pasaban casi cada media hora, cada hora, para que manden policía, porque tienen que chequear, porque uno quiere abrir la puerta un rato, y a uno mirar para afuera, porque no se puede abrir ahora. ¿Cómo le dicen esto por aquí? Tierra alta. Tierra alta.